Vamos a dar inicio. ¿Se inicio yo, verdad? Sí. ¿Cómo es 15 horas? Siendo las 15 horas del día 27 de febrero del 2018, se abre la reunión de las Comisiones Unidas de Pueblos y Comunidades Indígenas y de Seguridad Pública. Con el objeto de verificar la existencia del CONU, solicito al diputado secretario de Abrea de Sacantú, sirva pasar esta asistencia. Con su permiso, diputada, presidenta, en atención a la petición formular, al procedo de lo solicitado, diputada Irene Beltrán Manaya, de la voz, presente, diputada Blanca Gámez Gutiérrez, diputado Miguel Vallejo Lozano, diputado Gustavo Alfano, diputado Jorge Carlos Soto Prieto y diputado Alejandro Gloria González. Diputada Presidente, le informo que se encuentran cuatro de los siete diputados que integramos las comisiones únicas. Gracias, diputado secretario. Una vez constatado el Código Legal, se da inicio a la reunión del día 27 de febrero del año 2018, instalados en la Sala Revolución de la Sala del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ellas se tomen tendrán plena de reunión legal. A continuación, me permito poner a su consideración el siguiente orden del día. Número uno, pase de lista de asistencia y verificación del coro. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. Lectura y aprobación en su caso del ácido de la orden anterior. El cuarto, seguimiento de análisis del asunto 1847, que es la iniciativa con carácter de decreto, por medio de la cual se propuso reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, a fin de crear la Fiscalía Especializada para la Atención de Asuntos Insígenes, el quinto, los asuntos generales. Una vez leído lo anterior, solicito al diputado secretario ponga consideración del resto de los integrantes de la comisión el orden del día para su aprobación. En cumplimiento de la instrucción recibida, pregunto, ¿quiénes estén por la afirmativa? Respecto de contenida el orden del día, a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. De acuerdo. Los que estén por la negativa, los que se abstengan. Formo a la presidencia que se han manifestado cuatro votos a favor, cero en contra y cero abstención respecto del contenido del orden del día para la reunión. Se apruebe el orden del día. En virtud de ello, solicito al diputado secretario tenga bien constatar si diputados y diputadas están de acuerdo con lo contenido del acta de la reunión anterior celebrada por estas comisiones, misma que fue remitida a sus correos electrónicos con la vida anticipación. Con base en la petición formulada, pregunto si conocen el contenido del acta de referida y si estén de acuerdo con su contenido, los que estén por la afirmativa, los que estén por la negativa, los que se abstengan. Informo a la presidencia que todos recibieron con anticipación el día del acta que conocen su contenido y que están de acuerdo con el mismo. En virtud de lo anterior, se apruebe el acta correspondiente. Por lo que toca el siguiente punto contenido en el orden del día, les comento que en relación a la iniciativa mediante la que se propone crear una fiscalía especializada para la atención de asuntos indígenas, se solicitó opinión consultiva fiscal general, dando respuesta mediante el oficio número 277 de agonal 2018, de fecha 20 de febrero del año en curso, documento del que ustedes tienen copia y que les fue entregado hace unos momentos por uno de los secretarios técnicos de las comisiones unidas. Una vez que leen el contenido del mismo, considero que estaríamos en actitud de determinar el sentido del dictamen respectivo. Aquí mi propuesta sería solicitar a la fiscalía general a través de un acuerdo que analice la posibilidad de crear una unidad especializada para la atención de asuntos vinculados a los pueblos originarios, con la particularidad de que dicha unidad se conforme con el personal que actualmente tiene la fiscalía general y cuyo origen sea de algún pueblo indígena. Con ello, considero, se daría la solución a una parte de la problemática que se tiene y que consiste en las barreras culturales que se ven entre la población estiza e indígena. Pues aquí espero sus comentarios, a ver qué proponen, si están de acuerdo con esta sugerencia que yo hago. Pues es nada más que se analice la posibilidad de crear una unidad especializada. ¿Qué da usted la respuesta? La respuesta del fiscal dice que para poder apoyar esto, para tener mejores recursos financieros, para una mejor estructura funcional, dice por el momento consideramos que no existen condiciones para asumir una fiscalía especializada para tal fin. No obstante, se formará un buen trabajo para discutir las estrategias para acercar la procuración de justicia en nuestras comunidades. Pues ahí como que está dando el margen, ¿no? La porta de lo que va a hacer. ¿Estará liderada por la fiscalía? ¿Quién es? Sí, está la fiscalía, sí. La fiscalía está ya en la mano. Pero es lo que dice que no hay recursos ahorita para la fiscalía, sin embargo, dice, para una estrategia para que las comunidades indígenas puedan acceder a la justicia, a lo mejor ahí, por ejemplo, bueno, podría también ahí implica, ¿verdad?, un gasto para la fiscalía. Y en lo que se hace esto, pues a lo mejor se puede estar atendiendo de manera inmediata con la unidad, y pues el personal ya lo tienen ahí. ¿Tenía un programa? Sí. Ya ahí hemos visto que, pues, nada, porque no tiene una categoría de dirección. ¿Quién está en la comisión? ¿A quién es? ¿Quién es el secretario? ¿Cómo es el asunto? Coincido con la diputada, diputado Juan Juan Juan, lo que hay que arrojar es eso, son los esquemas culturales, la falta de comunicación, el desconocimiento de los pueblos originarios, y actualmente tenemos conocimiento de que la propia fiscalía tiene personalidad, la licencia, tuve, toda la cosa, entonces con ellos mismos, conocedores de los costumbres de sus jueces, de los pueblos, conocedores de los sistemas normativos internos, conocedores del sistema de justicia adversarial, pues normalmente se rompería esa barrera que comento, y creo que se solucionarían muchos de los problemas que se tienen actualmente, y que están siendo documentados por las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, creo que esto, en la dirección, produciría un doble beneficio, por un lado, para la propia fiscalía, presentar sus labores, y por otro lado, garantizar los derechos que forman parte de los pueblos originarios. Aquí el fiscal no responde también, que se tiene la instrucción, ¿verdad?, a todos los empleados de la fiscalía, que se den la atención inmediata y oportuna a los indígenas, pero voy a decir con eso, pues a lo mejor, tiene un mejor funcionamiento, no sabemos esperar tanto, pues tendría mejor atención que la que se tiene. Mientras se analiza esta propuesta, o sea, todo eso sería algo como paliativo, es que se pueda trabajar con esta propuesta. Ricardo, en un mismo sentido, creemos que la respuesta que da la fiscalía, es bastante puntual, con respecto a la relación del licenciado, creemos que la seguridad que me propone, que coincide con lo que la diputada, que ese sea nuestro paliativo para la persona. Yo creo que a lo mejor lo que estaría bueno, es, no ocurre, que él nos dijera, o sea, él estaba hablando de un grupo de trabajo, para las estrategias, que viniera el grupo de trabajo, para también nosotros plantearle, o sea, conocer qué es lo que, cómo es lo que van a estar trabajando, mientras se analiza, se refuerzan, etcétera, etcétera, tener esa, 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 esa reunión también, ¿no? Pues yo creo que sería, sería mejor solicitar su presencia, no la quita antes de enviar cualquier cosa. Parece que es eso. Si me permite, ¿puedo hacer una solución esa, o bien, en el mismo documento, que es el que define, el tipo de parte de estas, las comunidades unidas, sugerir a la fiscalía, que se realicen los protocolos de actuación, o menos, ¿cuál es esta unidad, si esa oportunidad, el grupo de trabajadores, que se realicen los protocolos de actuación, por eso, ya se lo hacen. Pues que aquí, porque mire, todavía no forman el grupo, ¿cuánto tiempo le gusta que nos tardemos, en que vengan, que formen el grupo, en que vayan y visiten las comunidades? ¿Aquí vamos a hacer un mes? Bueno, si podemos poner, si podemos poner una fecha, no tentativa, donde podamos tener esta reunión, con este grupo, como dice la quinta. Sí, aquí lo podemos. Es una presión que se estaría haciendo aquí, el tener esa reunión. Sí, lo más pronto posible, podemos convocar por ahí, a personal de la fiscalía. Yo creo que no es necesario que esté el fiscal, yo creo que, porque este grupo, ya con él acordamos tiempos, y ponemos a lo mejor una ruta crítica, como decíamos por ahí, para ver este tema. ¿Qué opina, licenciado? Sí, indudablemente, creo que sería, a favor, de viva voz, qué visión les merece, qué opinión tienen ellos, cuál es la problemática que visualizan, cuáles son las posibles soluciones, el gobierno. Y de una vez, aseguramos las medidas tendientes que ellos ya nos están diciendo, van todas estas medidas que están diciendo, de la atención directa, y también de las organizaciones que están trabajando ahí, junto con ellos. Entonces, es muy importante que nosotros, pues, estemos al tanto de eso. Entonces, son dos temas, y esos dos temas, pues, ya, los vemos aquí con ellos. Aquí nada más sería la cuestión de definir cuándo podemos reunirnos con ellos. ¿Cómo sea? Preguntar en fiscalía, hay que preguntar en fiscalía, ¿verdad? Para ver, este, cuándo forman ese grupo, si ya les quiero formar, pero a lo mejor que nos puedan mandar un representante, ¿no? Un representante de ahí, para que, a partir de eso, ya empiecen los trabajos. Exactamente, esa era la pregunta que teníamos, en todo caso, en la clara técnica, es, respecto de la iniciativa en concreto, entiendo que la postura de los, mi duda, de las condiciones unidas, es en el sentido de que no se acuerde, los términos que se han propuesto, sino que, según la salida eterna, que permita que se cree este grupo de trabajo, de los trabajos de fiscal, con, este, la explicación de la forma en que van a, colaborar, con respecto a, a la problemática de los pueblos originales. Entonces, quiero entender que, se daría por, satisfecha con esta otra posibilidad, en esos términos, si estarían ustedes de acuerdo y se entienden. ¿Están? Sí. Yo no, se está preguntando, si estamos de acuerdo. Claro. Por instrucciones de la presidencia, le pregunto a los integrantes de esta comisión, si estén de acuerdo con las propuestas aquí señaladas, los que estén por la afirmativa, los que estén por la negativa, y los que se abstengan. Informo, Presidenta, que, cuatro votos de los, cuatro están de acuerdo. ya pasando al último punto, bueno, entonces aquí, se aprueba, se aprueba, entonces, ya el dictamen va a salir, no va a salir ningún dictamen, vamos a hacer la, sí, va a salir en ese sentido. Sí, se abrió, se abrió, no va a salir, no va a ser. Sí, 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 No, es que yo les pregunto que sí, entonces, si la propuesta es que salga el dictamen en ese tema, bueno, de que se va a citar a la persona, bueno, sí, la grupo, la grupo, en general, la grupo, de que salga ese dictamen, hay que esperar un mejor, yo digo, primero que vengan ellos a la reunión, y luego después salga el dictamen, sobre la propuesta. Bueno, de acuerdo a lo que, bueno, de acuerdo a lo que yo estoy entendiendo, es que, este, este dictamen, estaría, resultó a partir de esta propuesta, ¿no? Ya era la salida que le estamos dando como comisión. Sí, tal vez sería que, se manda a solicitar a las personas, para que nos, hagan aquí una presentación, o nos platiquen, o nos digan qué es lo que están haciendo, tendríamos que emitir un dictamen, respecto de la iniciativa propiamente, considerando innecesaria, la propuesta que se hace, por parte del iniciador, o sea, sería un dictamen negativo, pues, esta iniciativa, esa es una opción, este, derivado de la cual, pudiera, a la par de esto, emitir un dictamen, para, un acuerdo, para que las comisiones unidas, pudieran seguir trabajando, con el tema, directamente, con la diferencia, con la fiscalía, para, este, ver la ruta crítica, para poder hacer, este tipo de trabajo, solventar, esta problemática, esa, podría ser una opción, no sé, si, acadenció, o no, si, tener alguna opción, y otra, si uno puede hacer, que todavía no se haga el dictamen, hasta que se presente, el grupo, el grupo que van a ocupar, en fiscalía, no, se den, no, son de hecho, no, 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 ya voy a, sobre ellos, a ver que, que es lo que nos informa, qué estrategias tienen, para, para la producción de justicia, en las comunidades indígenas, ¿le parece bien? si, pero, si estamos de acuerdo, en que esto satisfacería, esa propuesta, de la que usted está hablando, ¿verdad? Ya una vez hablando con la Fiscalía Y ya teniendo todos los elementos Sí, ya una vez hablando con la Fiscalía Y teniendo todos los elementos Entonces esperamos al dictamen Ya una vez que platiquemos con ellos Pero pues que sea lo más antes posible Muy bien, sí, nosotros lo vemos Bueno, me parece bien ¿Sí? ¿No había? Nada más Esperen a que regresen la dictamen Para la votación, no por la votación Para votar aquí, a favor ¿Cómo le hacemos de acá? Si les parece, mientras Tenemos el acta de la reunión Que yo, para poder subirla Por favor ¿Lista Blanquita, estás de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Y es que? ¡Ah, sí, ya lo habíamos votado! No, pero es que Sí, ya lo habíamos votado No, entonces no se hagan No, entonces no se va a hacer Dictamen, ¿no? Nada más se hace La solicitud para que venga Y después de que venga Se hace La propuesta que está sobre la mesa En este momento Es que el dictamen No se evita por parte de la Comisión No se evita el sentido En este momento Sino hasta que Se pueda reunir con el equipo De trabajo de la Fiscalía Y que expliquen a estas comisiones Cuáles es la votación Que van a tomar Y a partir de ahí Entonces ya Toma el sentido De esta votación Creo que ese es el sentido De la primera propuesta ¿Cuál era? ¿Y la primera propuesta? Sí, la primera Si lo escucho O sea, de que salía El resultado Con acuerdo Con acuerdo Que ahí mismo No se evita el sentido No, no, no No se evita el sentido Sí Con acuerdo Es la palabra Y que a la brevedad De verdad Compare que el equipo Esa fue la de la ruta Ajá Y la segunda propuesta Que pone en la mesa La dictada Es que No se distamine Así en tanto No se evita la Comisión Con el grupo de trabajo Entonces ya ¿Cómo quedaría? ¿Usted está de acuerdo? ¿No se nos toman de acuerdo? Digo, ya lo habíamos votado, porque he dicho ya lo habíamos votado, pero bueno. ¿Entonces cómo vamos a quedar? ¿Que venga primero la Fiscalía? Es la decisión que deben tomar ustedes. ¿Necesitan las dos propuestas? ¿Que se determine? El punto era de que si terminamos en este sentido, ya en asuntos generales ya lo abordan ustedes, por eso yo también. Sí, lo que ha comentado usted, es que se presentaba en su equipo de trabajo, un representante a lo mejor y no tienen cuáles estrategias que van a manejar. Y ya sobre eso, pues ya lo terminamos. Pues yo, a ver, se le digo yo, si quieren volverlo a votar, lo volvemos a votar. No sé qué día sentado, que ya se había votado. O sea, que ya era... Pero votado con mucho gusto. ¿Cómo se votó entonces? Después de... No, es que votamos en la propuesta. El dictamen, ¿no? Para realizar el dictamen. Sí, sí. Para realizarlo en sentido negativo. Por lo ciudadano. Bueno, en sentido negativo. ¿Satisfecho, no? ¿Qué es satisfecho? Yo creo que sí debemos de sacar un dictamen. Y después ya que venga parte del grupo que nos tenga... Pero el mismo dictamen puede quedar asentado, o sea... ¿No? O sea, que... La decisión de la comisión para seguir trabajando con la fiscalía. O sea, que no quedara eso fuera el dictamen. O sea, que como, ay, ahora los vamos a citar, ¿no? No, no. No es el dictamen que quedara... Sí, y tomando en cuenta la respuesta de la fiscalía, ¿verdad? Ahí es la respuesta que es básicamente lo que nos está dando el sustento este de que estamos hablando. Pues sí, pero es que también hay que ser conscientes cuando les gusta a ustedes que ese grupo de trabajo se ponga a hacer esta labor en las comunidades. ¿Cuánto tiempo? Bueno, primero que vengan y nos digan qué están haciendo. Por eso me gustaría que se tomara en cuenta esto, ¿verdad? Que todavía no se dictaminar hasta que primero vengan ellos y nos digan cómo es, cómo van a operar. Y después como ellos nos digan, pues se dictamina. Pero entonces no es suficiente el documento que está enviando la fiscalía. Si es suficiente, pues, si tiene, pues, precisamente es lo que queremos, que venga una persona a informarnos. Si le estamos dando... Ya de hecho estamos desechando que no sea una fiscalía especializada. Por eso me tomo la respuesta que nos dé el fiscal. Pues, con el último sistema votando nuevamente. Yo sigo nada más que queda sentado, bueno, que ya lo habíamos votado con muchos otros. Ojalá, pero no lo habíamos sentado, o sea, que ya se ha votado. Pues estamos aquí en la decisión para el dictamen, diputado. Es que hay dos propuestas. Este, la iniciativa era donde yo estoy, estamos solicitando una fiscalía especializada. Pero atención para los indígenas, los otros indígenas. Tenemos ya aquí un oficio donde nos responde el fiscal, ¿verdad? Usted se implicaría, pues, un recurso en este Congreso que se le apruebe más, que tienen la instrucción de que los indígenas se atiendan. Todos los atiendan bien. Entonces, aquí nos dice que van a fundirse, no obstante se formará un grupo de trabajo para discutir las estrategias para acercar la Procuración de Justicia a nuestras comunidades. Entonces, aquí se está comentando, estamos comentando que pues citemos a estas personas. Yo estoy pidiendo que entonces se haga una unidad de atención a estas personas. Ya no implicaría costo para la Fiscalía porque ya la gente especializada la tienen ahí. Más una unidad. Entonces, aquí los compañeros proponen que citemos al grupo de trabajo para que nos vean qué estrategias tienen. Yo digo que ahorita el grupo de trabajo todavía ni lo forman. Y les digo, ¿cuándo les gusta que van a atender a las comunidades? Van a dar meses, ya ni vamos a estar aquí para esto entonces. Y ahorita dicen ellos que se dictamine en ese sentido. Yo no voy de acuerdo que se dictamine en ese sentido. Yo creo que les digo que mejor antes de que dictaminemos, citemos al grupo. A ver si ya lo tienen conformado un representante que nos informe sobre qué estrategias tienen. Y ya sobre la información de ellos, dictaminemos. No sé usted de qué opina. Coincida con usted. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La confusión fue que nosotros ya lo habíamos votado en otro sentido. Esa fue la confusión. Que después ya pasamos a los asuntos generales y volvió a retomar el tema. Y por eso es porque ya para nosotros ya estaba concluido el tema. Porque no habíamos platicado esto. Bueno, yo creo que es una consideración que sí tiene que ser. Claro que sí. No, en ese sentido. No, 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 en ese sentido. Absolutamente nada. No, 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 no. En ese sentido nada más para... Ok. No, pues... Las confusiones en cualquier momento se pueden revertir. Claro. Pues no, no creas. Sí, ¿cómo no? No, se puede hacer en el pleno un dictamen como se revertir. No, 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 cuando ya se establece en el pleno un dictamen, sí, pero aquí no se puede revertir. Aquí porque todavía hay adultos generales a tratar. ¿Listo? ¿Listo? ¿Están amables? Bueno, vamos a someter a votación. ¿Hay dos propuestas, Blanca? No, no, no. Si la primera la hayamos votado. Ok, entonces sometemos a votación la propuesta de la diputada Imenda. En el sentido que venga el equipo, el grupo que va a estar trabajando en esa área y que nos dé una explicación. No, esta reunión es de la unidad, de la unidad. De que venga una unidad. De que se va a hacer una unidad. Pues es lo que está hablando en la respuesta del fiscal. Ok, entonces, los que estén por la afirmativa. O sea, si gusta primero la votación para que se crea la unidad, que se haga una unidad ahí en la fiscalía. Pero tiene que venir esta gente, decimos que... Primero tienen que venir las personas. Antes de proceder a la unidad. No, no, este jefe fiscal no está diciendo que va a formar una unidad, nada más se dice que formará un grupo de trabajo para discutir las estrategias. Pero tú lo que dices, que no hay presupuesto para... Pero lo que hay para... El grupo de trabajo, a ver, al que nos diga qué tan factible es... Eso es lo que... No tanto la unidad, sino lo que tú comentas, es que vinieran para ver qué era lo que iban a hacer. Y en base ya después a eso se identifican votaciones. Muy bien, está bien. Bueno, entonces sometemos a votación lo que dijo la diputada, la diputada de... Sometemos a votación que venga una unidad, la unidad que nos mande el fiscal, que va a trabajar o que nos explique qué acciones se están tomando en esas actas. El grupo de trabajo que venga para que explique la estrategia. Los que están por la afirmativa... ¿Cuánto le acceso a la justicia de su hijo? Vota diputada por el lado... Los que estén por la... Están defendiéndose por la negativa... Los que se abstengan. Me informo que 5 de 7 diputados presentes votaron en la afirmativa. Pues entonces no había más asuntos que tratar, siendo las 15 horas con 25 minutos del día en que se actúa, se levanta la reunión. Gracias.